Quinto Domingo después de Pentecostés Lectura del Epístola del Apóstol San Pedro Carísimos, seguid uníos en la oración, sed compasivos, amantes de todos los hermanos, misericordiosos, modestos, humildes. No envuelváis mal por mal, ni maldición por maldición, bendecid por el contrario. Porque a esto sois llamados, a fin de que poseáis una herencia, en herencia la bendición. Pues el que quiere amar la vida y vivir días dichosos, refrene su lengua del mal y sus labios de las palabras engañosas. Huya del mal y obre el bien, busque la paz y sígala. Porque Dios tiene sus ojos sobre los justos y está pronto a oír sus súplicas. Pero mira con enojo a los que obran mal, y quien habrá que os pueda hacer daño, si os empleáis en hacer el bien. Pues si sucede que padecéis algo por amor a la justicia, sois bienaventurados. No temáis nada de vuestros enemigos, ni perdáis la paz. Mas santificad a nuestro Señor Jesucristo en vuestros corazones. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si vuestra justicia no es más cumplida que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los mayores, no matarás, y quien mate merece juicio. Pero yo os digo aún más, quien se encoleriza con su hermano merecerá juicio, y el que le llama raca merecerá juicio del Sanedrín. Quien le llame fato, me será, merece la llena del infuego. Si pues, al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y después volverás a presentar tu ofrenda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, hemos escuchado como nuestro Señor nos pide más que algo aparente o algo incompleto para servir a Dios. Así que, Él habla de ese precepto de los antiguos, que decían que no había que matar al prójimo, que no había que matar, pero nuestro Señor les dice que no es suficiente, no es suficiente el hecho de evitar, de hacer daño al prójimo, por alguna razón, o por alguna venganza, sino que también en los corazones, en nuestros corazones, debemos tener sentimientos de bondad hacia el prójimo, o hacia los que nos han ofendido. Así que no basta algo incompleto para servir a Dios, hay que ir más allá. Entonces, esa es la dificultad que implica la práctica del espíritu cristiano. No hay que conformarse con un aspecto de la verdad, con un aspecto del bien, sino hay que ir al todo. Y eso es la perfección, la vida cristiana, que consiste en amar toda la verdad, todo el bien. Y así, pues, en todas las cosas también se refleja una actitud correcta, ¿verdad? Entonces, estamos en una época en que se falsean tantas cosas, y no es suficiente hacer un aspecto del bien. También hay que ir a algo completo, porque Dios es, en su vida, es completo su bondad, su verdad, su justicia es completa. Así que nosotros debemos tratar de ir, tener un amor, por ejemplo, por el prójimo, que incluye, pues, todo su bien, ¿verdad? Pero sobre todo, él incluye, o sea, está incluido en el amor a Dios, ¿verdad? Entonces, ese amor al prójimo, este, es un amor que viene finalmente del amor a Dios, porque hay muchos amores que son malos, ¿verdad? Que son falsos, y es lo que hoy se nos propone, ¿verdad? Esa parcialidad, que es lo típico del catolicismo liberal, ¿verdad? El catolicismo liberal, este, se constenta con parcialidades, y sacrifica la verdad, sacrifica el bien, y quiere tener un cierto bienestar temporal y le basta, confunde este bienestar temporal, pues, con una vida honesta, una vida honrada, una vida... Entonces, se acostumbran a vivir en ese bienestar, que incluso tradicionalistas, que se dicen tradicionalistas, se acostumbran a tener una cierta vida cómoda, y caen, este, en esa, en esa, en creer que por el hecho que uno vive tranquilo, que uno vive ya, ya es una persona que es honrada, que es correcta, y, este, y olvidan que alrededor de nosotros hay todo un desorden, en el cual, este, no podemos justificarlo por nuestro silencio. Entonces, es la gran tentación, en medio de tantos males, de acostumbrarse a una vida de una cierta paz, pero que es la paz del mundo, y dejar por eso, hacer una, un cierto, como acostumbrarse al desorden que hay hoy en el mundo, aunque sí, uno no trate de no hacer eso, pero de todos modos uno como que se puede acostumbrar, y, este, y le basta su bienestar, ¿verdad? Esa es la gran tentación, de que uno se acostumbre a todos los males que hay hoy en el mundo, entonces debemos, este, tratar de, de, de mantener el espíritu combativo, el espíritu de lucha, y aquel que no puede hacer algo en la política, o que no puede hacer algo con las armas, que no puede hacer algo en la vida social, tal vez, a ver si se puede, pero si no puede, por lo menos tiene las armas de, de, de la oración, las armas de, de sacrificio, y no hay que perder ese espíritu combativo, ¿verdad? Y cuando uno se acostumbra a ese, a ese, esa falsa paz que hay hoy en el mundo, pues uno abandona las armas, y ya no se inquieta por decir, bueno, es que tengo que rezar, tengo que rezar más, tengo que hacer sacrificios, tengo que, hacer algo por la causa, porque yo como cristiano, soy soldado de Cristo, y el, el católico liberal, se olvida de eso fácilmente, no ven la necesidad del combate cristiano, además, les molesta, esa, ese, ese aspecto de la, de la vida cristiana combativo, entonces, hoy, el, hoy, este mundo, está, está, se puede decir, sobre todo, en la iglesia conciliar, se, se ha logrado, proponernos una, una, un falso amor del prójimo, verdad, que, que no es el amor que se nos propone en el evangelio de hoy, es un falso amor, y, todo, esas falsos ideales, que podían ser, ideales cristianos, si fueran hechos dentro del orden cristiano, por eso, es muy engañosa, esa, eso que, que no se nos propone hoy en el mundo, en la iglesia conciliar, ese falso amor, la falsa paz, que el Papa, siempre tiene en la boca, esa palabra de, pero es una falsa paz, un falso orden, una falsa obediencia, y, los, los cristianos, sobre todo, si son mediocres, caen en esas, en esa tentación, por esos falsos conceptos, verdad, entonces, se sacrifica la verdad, por el bienestar humano, y esa es la falsa paz, esa es la falsa paz, mundana, la falsa paz, del Vaticano II, la falsa paz, que el Papa Francisco, propone, es una paz, inigua, no es la misma paz, no es lo mismo, que la paz cristiana, la paz, mundana, del mundo, liberal, del mundo, anticristiano, no es la misma paz, que la paz cristiana, porque la, la falsa paz, esa, acepta, la convivencia, con el mal, la tolerancia, del mal, mientras que la paz cristiana, como dice, santo Tomás de Aquino, es, él la define, como la tranquilidad, del orden, es decir, que ha ido, que primero, hay que edificar el orden, y mantenerlo, y mantenerlo, en la tranquilidad, porque ese, ese orden, merece la tranquilidad, mientras que un falso orden, merece, que cosa merece, merece ser destruido, y este, y esa, esa paz, a todo precio, que esa paz, modernista, a todo precio, entonces, no quiere destruir, no quiere atacar, el falso orden, verdad, ese falso orden, que no merece, la tranquilidad, por eso, la paz cristiana, es la tranquilidad, del orden, pero, en la antigüedad, cuando había, las naciones, eran realmente cristianas, se combatía, el desorden, por eso, aquí en México, Cortés, vino a destruir, el paganismo, las falsas religiones, con las armas, verdad, y así, también, se combatía, el, las falsas religiones, con las armas, en Europa, por ejemplo, contra el protestantismo, hubo guerras de religión, y no es que, los cristianos, los católicos, no amen la paz, sí, aman la paz, pero, del orden, la paz del orden, esa es la paz, la paz cristiana, pero hay la paz pagana, hay la paz, la paz inigua, que hoy vivimos, en este mundo, liberal, esa paz, no, no, no merece, permanecer, y hay que combatirla, verdad, entonces, hoy, se hace un pacto, con la falsedad, se convive, con la falsedad, fácilmente, y se acostumbra a uno, verdad, son como, personas que, que conviven con gente, que, que no cree, que no, y, y no solo se acostumbran, sino que, conviven con esa gente, de una manera, que se pueden, este, hacer un poco, como ellos, por eso, hay que tener mucho cuidado, nuestras relaciones, con la gente, del mundo de hoy, que a veces, pues, hay una cuestión de, hay que ser, un poco sociable, verdad, no hay que ser, tampoco, salvajes, pero, no, no, en realidad, lo que, es bueno, para nosotros, es tener amistades, de personas, que piensen, como nosotros, y las demás personas, pues, no debemos tener, una amistad, muy estrecha, porque eso, nos puede contagiar, verdad, entonces, hay que, saber, este, saludar, saber, este, tener caridad, con todas esas personas, pero, no quiere decir, que debemos tener intimidad, con ellos, porque, este, nos volvemos, ellos, nos, nos jalan, a su manera, de ver las cosas, y a sus, a sus maneras, de vivir, sus costumbres, y, este, sus actitudes, y es muy fácil, cambiar, verdad, nuestra vida cristiana, o volverla, como es típico, en los católicos liberales, pues, hacer un poquito mundanos, y decir, no, eso no afecta, a mi vida cristiana, así como no, afecta, nos debilita, y nos hace perder, el, el fervor, del combate cristiano, y la, la, y la, una actitud, de fe cristiana, en nuestro, en nuestro corazón, nos debilitan, las actitudes, que no corresponden, puede ser, la moda, puede ser, la música, puede ser, las, conversaciones, con personas, que no creen, que hacen bromas, sobre tonterías, o que eso, nos hace, que participemos, un poquito, a su manera, de, de ser, así que, hay que tener cuidado, entonces, no hay que hacer pactos, con, con el mundo, aunque, a veces, pues, hay que vivir, hay que trabajar, hay que, y a veces, pues, es, es difícil, verdad, pero hay que saber, tener, una distancia, con las personas, con lo que hacemos, verdad, no hay que, apegarse, a todo, lo que, lo que vemos, hay que saber, vivir, de una manera, en el mundo, sin ser del mundo, como decía, el apóstol, entonces, se hace, si se hace, se sacrifica, la verdad, hoy, en el mundo, es lo que se ve, sobre todo, en el mundo cristiano, y es lo que más nos concierne, verdad, se, se, se hace un pacto, con, con el sacrificio, de la verdad, y con los sacrificios, de la fe, verdad, con los principios, de la fe, perdón, con los, y este, eso entra, suavemente, verdad, se entra suavemente, cuando uno se acostumbra, al mundo moderno, a la vida moderna, a las personas modernas, a los ambientes sociales, modernos, entonces, uno, después, empieza, a, a decir, medias verdades, o, a callar, este, o, a disimular, nuestra, nuestra vida cristiana, entonces, puede uno acostumbrarse a eso, no, no, quiere decir que, en todo momento, y en todo lugar, debemos decir lo que pensamos, pero, este, debemos cuidarnos de las actitudes, que a veces, les dicen, lo que pensamos, lo que somos, verdad, y es, ese compromiso con el mundo, es lo que ha llevado, a la apostasía, de las naciones, de las naciones cristianas, hoy, hoy día, verdad, porque de, de eso, de hacer excepción, por aquí, hacer excepción, por allá, se llega a un estado, de, de compromiso, tal, que, que es, que es peligroso, es muy peligroso, para nuestra vida cristiana, entonces, hoy vemos que, hay que, tener claro, o sea, que, hay, hay un falso concepto del amor, hay un falso concepto de la paz, hay un falso concepto del orden, hay un falso concepto de la obediencia, y debemos saber distinguirlo, para poder decir, bueno, este, esto yo no lo puedo hacer, verdad, en qué, en qué momentos hay que obedecer, pues, cuando las autoridades, hacen su deber, y que nos llevan, al orden de Dios, en ese caso, hay que obedecer, pero si nos están, eh, desviando, este, hay que saber, desobedecer, porque, hay que, primero, obedecer a Dios, antes que a los hombres, verdad, es lo que, es lo que practicaban los apóstoles, verdad, entonces, a veces los hombres, que representan a Dios, pueden, pueden, eh, fallar, en su, en la fidelidad a su misión, es, es histórico, en muchos casos, así que, los católicos, no saben, a veces, porque no quieren, a, sacrificar su estado de vida, su, su tranquilidad, y es lo que ha llevado al cristianismo, a, a esa decadencia, que vemos, porque, generalmente, los católicos, son mediocres, son mediocres, y, y ya, este, y, y porque hay mucha mediocridad, entonces, los malos, avanzan, verdad, hay, hay personas mediocres, que, que no son, estrictamente malas, pero no quieren hacer más, de, de algo, de, de ciertos esfuerzos, cotidianos, no quieren, hacer más, por Dios, y por eso, se vuelven mediocres, entonces, esa mediocridad, del cristianismo, de los católicos, poco generosos, es lo que ha hecho, retroceder el cristianismo, ya desde el siglo, sobre todo, desde el siglo XIX, que decir, del siglo XX, y de ahora, entonces, este, esa, esa falta de interés, que es un peligro, porque todos, estamos expuestos, al tedio, al tedio, del espíritu combativo, hay personas, que, han, han entrado, en la tradición, incluso, sacerdotes, que, entraron al seminario, con mucho, entusiasmo, con mucho ánimo, para, para defender a Dios, para defender la causa, de Dios, de la tradición, verdad, pero, el tiempo pasa, la vida es tediosa, es el espíritu combativo, se, se apaga, y, y, ya no hay esa flama, no hay ese ardor, de combatir, verdad, es una, sobre todo, una actitud, del alma, pero, hay personas, que no pueden combatir, de una manera, más sensible, pero, pueden, combatir, con su rosario, cuando rezamos el rosario, estamos combatiendo, no estamos solo, cumpliendo un deber, al cual, estamos, lo hacemos solo, para cumplir, y ya después, que no me hablen, de eso, porque, no, no, yo quiero, estar tranquilo, entonces, no, no, debemos mantener, ese espíritu, de combate, y hacer algo, por el reino, de Jesucristo, verdad, este, hay, yo he visto, tradicionalistas, que tienen muchos libros, sobre, los cristeros, sobre, y, pero, en su vida, no se ve, que haya, ese espíritu combativo, ese espíritu cristero, de lucha, verdad, entonces, es lo que mantiene, el cristianismo, y hay que decirse, que, que, ese espíritu de lucha, es algo, que ha existido, siempre, en toda la historia, y en toda, circunstancia, de la vida cristiana, porque, constantemente, tenemos que luchar, contra los tres enemigos, del alma, y eso, siempre ha sido así, siempre ha sido así, siempre, tenemos presentes, en nuestra vida, estos tres enemigos, que son, el demonio, verdad, que están, que está siempre, de alguna manera u otra, tratándonos, de llevar al mal, y eso es, toda la vida, o también, el, la carne, verdad, es el otro enemigo del alma, que también, pues está presente, en nosotros, es decir, no son nuestras, debilidades, nuestras malas inclinaciones, y siempre están ahí, y siempre habrá que luchar con ellos, toda la vida, todos los días, verdad, entonces, el mundo, también, el otro enemigo del alma, que también, ese, ese aspecto, de la vida mundana, de la vida social, que tiene, en tanto, que está, bajo la influencia, del demonio, y de la carne, etcétera, y que nos tienta, de esa manera, verdad, sino a hacer cosas, muy malas, sino, por lo menos, a tener, a bajarnos, el fervor, de nuestra vida cristiana, verdad, y hoy, como nunca se ha visto, en la historia, yo pienso, el mundo, ejerce, una, una atracción, casi irresistible, sobre los, sobre las personas, lo vemos muy bien, con los jóvenes, que, que, los papás, ya no los pueden controlar, porque, están atraídos, por el mundo, y es muy difícil, para muchas, familias, católicas, que, logren, que sus hijos, no se dejen, cautivar, por las nuevas tecnologías, las nuevas, este, las distracciones, las, las películas, la música, verdad, las costumbres, la manera, de, de ser, de hoy, de la gente, cuando los muchachos, las muchachas, van a la escuela, y este, y se dejan, influenzar, influenciar, por sus amigos, sus amigas, entonces, los papás, tienen doble trabajo, para que, sus hijos, no pierdan, el espíritu, espíritu cristiano, y sobre todo, que tengan, un espíritu combativo, verdad, hay pocos muchachos, o incluso, yo he visto niños, que, que son conscientes, de esto, y que, y que hacen frente al mundo, pero son casos, más bien raros, porque generalmente, los papás, no saben, darles a los hijos, ese espíritu combativo, y somos soldados, de Cristo, el día, de nuestra confirmación, se nos recordó eso, y hemos, tenemos, la vida cristiana, es una milicia, es un combate constante, entonces, los católicos liberales, son personas, que creen, o que, que aspiran, a una, a una cierta paz, en la cual, una vida cristiana, de comodidad, que no, que no exige esfuerzos, una vida, de color rosa, y, ese es el ideal, de la, de la iglesia conciliar, ese es el ideal, que ellos proponen, por ejemplo, cuando uno ve, en las revistas, de la iglesia conciliar, en los, en las, en las películas, que se hacen hoy, de, de las, películas, de espíritu conciliar, entonces, todo es bonito, y todo es, toda la gente, es buena, y, y este, y la vida, es siempre agradable, pues no es así, la vida no es siempre agradable, hay, hay mucho que, que, que sobrellevar, y que combatir, muchas cosas, que no son normales, y si uno quiere, conservar el espíritu cristiano, pues hay que luchar, constantemente, nuestras armas, son nuestra fe, nuestra, nuestras condiciones, nuestras, la práctica de las virtudes, que, que es algo, algo, es algo difícil, la práctica de las virtudes, no es fácil, y si alguien pretende, que la vida cristiana, tener, pretende tener una vida cristiana, en medio de la comodidad, en medio del bienestar, que es muy mala señal, porque quiere decir, que él está bien con todos, y es, es una ilusión, verdad, está bien con el mundo, está bien con esta, sociedad, entonces, hoy, este, los católicos, que se consideran, buenos católicos, este, están bien con todo el mundo, están bien con aquellos, que, que, que están mal, y este, y no se atreven a, contradecirlos, y este, viven como si no pasa nada, y no tratan de, de luchar, o sea, de hacer algo, verdad, verdad, el demonio, cuando, cuando ve que alguien, realmente, quiere una vida cristiana auténtica, pues, le hace la vida difícil, y, a veces, lo hace por medio de las personas que lo rodean, por eso, el demonio puede suscitar persecuciones, esas son las persecuciones, el demonio, empuja a las personas, a una aversión, a, 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 a una persona, porque el demonio no la, no la puede aceptar, entonces, puede crear una cierta antipatía, puede inspirar sentimientos, negativos, a, a otras personas, contra esta persona, eso pasa, entonces, a veces, el demonio, se sirve, de los mismos cristianos, para combatir, a los cristianos, a, a, a algunos cristianos, que estén, que estén mejor, que, que, que tengan una, que aspiran a la santidad, que aspiran a algo, algo mejor, a veces, el demonio se sirve, de personas hasta, incluso, bien intencionadas, les trae, sentimientos, y trata de suscitar, una aversión, o problemas, contra ciertas personas, y hay quienes, pues, ceden un poco, a esta tentación diabólica, dándose cuenta, o, o no dándose bien cuenta, pero, de todos modos, el demonio suscita, la persecución, por eso, a veces, podemos tener persecución, incluso, de personas, que son, buenas, y que están, que están incitadas, por el demonio, que no se dan bien cuenta, de lo que hacen, o, o hasta cierto punto, no sabemos, pero, pero si, el demonio puede suscitar, aversión, entonces, así que, el mundo, pues, está, como, está en manos del demonio, en cierto sentido, si es cierto, no todo, verdad, porque hay cosas, que son de Dios, en el mundo, pero, pero, hay, hay esta influencia, del demonio, en el mundo, que es poderosa, entonces, lo que debemos, cuidarnos nosotros, de no, no dejarnos, caer en ese, esa mediocridad, que, que pone, como dicen, agua en el vino, es decir, está diluyendo, nuestro, nuestro, nuestra convicción, está diluyendo, nuestro combate, está diluyendo, nuestra, nuestra, nuestra práctica, de las virtudes, verdad, entonces, es de caer, en esa mediocridad, que ha hecho, que los católicos, se han vuelto liberales, porque, el liberal, es alguien, que no, que no quiere luchar, que quiere una vida cristiana, cómoda, y este, y no quieren, que lo, que les exijan más, de ciertas, de ciertas cosas, así que si un sacerdote, les dice, no, esto, esto no hay que hacerlo, yo, yo he visto casos, de personas, que se visten mal, y que, que han, los sacerdotes, les han llamado la atención, y son personas, que hasta son, se rebelan, contra el sacerdote, por una cosa así, con más razón, otros detalles, verdad, de que son menos graves, este, porque, los católicos, liberales, quieren, quieren vivir, en, en paz con el mundo, y creen que eso es posible, entonces, tengamos cuidado, de no dejarnos, engañar, y este, y a pesar de que, piense, pensemos o no, el demonio sigue su trabajo, y el, la, la, la iglesia conciliar, sigue avanzando, y haciendo más daño, y quisiera, mostrarles, o sea, en estos días, simplemente, las últimas noticias, de lo que ha hecho, el Papa Francisco, que, que, en la fraternidad, ya no informan, la fraternidad San Pio X, ya no informan bien, a los fieles, de todas las barbaridades, que suceden, en la iglesia conciliar, son los fieles, que deben buscar, ellos mismos, pero ya, en los, en los sitios, en los canables, y sitios de la fraternidad, pues, apenas, si, si dan algo, de eso, verdad, pero no, no informan, a los fieles, porque es importante, que los fieles sepan, pues, para que, para que recen, aunque fuera solo, para eso, para rezar con más fervor, para rezar con más frecuencia, y para combatir, con la oración, combatir, con el sacrificio, ¿verdad? Sí, para mí, fue una tristeza, hace, en esto, hace pocos días, fue, fueron las ordenaciones, de sacerdotes, en el seminario, de la fraternidad, San Pio X, en Estados Unidos, y Monseñor, Monseñor, Tissier de Maleré, hizo un sermón, que realmente, me decepcionó, él habló, hoy, como hoy se limitan, los sacerdotes, de la fraternidad, a hablar solo, de cuestiones, muy espirituales, tan espirituales, que no tocan el piso, que no tocan la realidad, porque esa realidad, nos concierne, y este, y el, y el, y, y habla, hablaba de cosas espirituales, pero no, no tocó, ningún problema, concreto, de, de actualidad, de la iglesia, o del mundo, aunque fuera, aunque fuera solo del mundo, pero ni siquiera, entonces habló, de una manera muy, muy inodora, incolora, respecto al combate cristiano, este, esa actitud, se les ha, actualmente, ya los sacerdotes, de la fraternidad, ya no los dejan hablar, de la problemática actual, este, pues es una lástima, los fieles, se van a, acostumbrar, a, a eso, y ya no van a ver problemas, respecto a Roma, o los van a, minimizar, y es natural, el silencio, produce esa, 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 indolencia, espiritual, combativa, el silencio, de los pastores, pues nada más, como ejemplo, les, puedo decir, aquí unas perlas, del Papa Francisco, en los últimos días, nada más, ¿verdad? y eso, es bueno, que los fieles lo sepan, para que puedan, hacer algo, tal vez no pueden hacer, lo que el sacerdote puede hacer, ¿verdad? porque hay fieles que, que se erigen en, casi, en personalidades, eclesiásticas, pero no lo son, en todo caso, los fieles pueden hacer mucho, también, por sus, sus sacrificios, sus oraciones, y por la difusión, de las buenas, las buenas, lecturas, o las buenas obras, los fieles pueden participar, en eso, eso sí, compartir un, por ejemplo, un sermón, o algo así, de un sacerdote, de la verdadera tradición, entonces, hemos oído, en los últimos días, que, la Pontificia Academia, para la Vida, justifica, la anticoncepción, y la inseminación, artificial, cosas que fueron prohibidas, por los papas anteriores, al concilio, y por el Papa Pio XII, bueno, pues, aquí ya, ya este, se publicó un libro, en el cual, esa academia, que está, pues, dirigida por el Papa, y que está bajo la tutela del Papa, han publicado esto, sin, sin que nadie, diga nada, verdad, y que, y es gravísimo, gravísimo, entonces, el Vaticano, otra, otra perla, es, el Vaticano se une, al acuerdo climático, de París, a pesar de que, este acuerdo, incluye, el aborto, y la despoblación mundial, que son, que son, cosas, programadas, por los enemigos de Dios, la mazonería, y las élites, mundialistas, pues, el Papa, se unió a este acuerdo, climático, sin más, verdad, y eso es gravísimo, verdad, si, si, eso de, de incluir el aborto, pues, es gravísimo, entonces, el Papa, guarda silencio, sobre problemas, de vez en cuando, habla contra el aborto, pero, de hecho, lo apoya, porque, si él recibe a Clinton, perdona, al presidente actual, de Estados Unidos, o a la, a la Pelosi, a esta mujer, horrible, y les da la comunión, y después dice, que está contra el aborto, pues, los está apoyando, los está, los está poniendo, en una, como personas honorables, y no lo son, 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 estas personas, la iglesia, antes, había la excomunión, de que aquel, que hace un aborto, está, estaba excomulgado, y no sólo aquel, que hace, hacia el aborto, sino todos los, que colaboraban, con este, con este aborto, estaban todos, todos descomulgados, eso es la ley, de la iglesia, no, es que él, no sólo, no les, no, no los desaprueba, públicamente, sino que además, los recibe, como héroes, en el Vaticano, y los recibe, en la Santa Misa, y les da la comunión, es una táctica, más única, de, de saber, dar, una apariencia, contra, y una apariencia, a favor, para satisfacer, de una manera, u otra, a los que están, por, o a los que están, en contra, así que, es un juego, de astucia, todo eso, este, el, esta decisión, contra el aborto, que fue hecha, por los jueces, de Estados Unidos, fue algo, excelente, algo, muy bueno, pues, el Papa, no dijo nada, guardó silencio, y más tarde, habló, pero, eso pasó, como una semana, o más, porque ese silencio, eso, eso, eso desorienta a la gente, también, el 8 de julio, mujeres, se anunció en Roma, el Papa, anunció, que ahora, ya las mujeres, van a participar, en las, en las, en las comisiones romanas, que antes, solo estaban dirigidas, por, por obispos, o sacerdotes, por obispos, generalmente, y ahora, las mujeres, ya van a poder dirigir, esas comisiones, que son cosas, de máxima importancia, en el, en la dirección, interna de la iglesia, verdad, no hay que olvidar, que hace poco, el Papa, permitió, que las mujeres, reciban, las órdenes menores, entonces, que eso significa, que se acepta, al principio, de que las, las mujeres, reciban, el sacerdocio, porque, porque las órdenes menores, son una parte, del sacerdocio, no es el sacerdocio, completo, pero es una parte, entonces, el Papa, está preparando, los espíritus, para que las mujeres, sean sacerdotes, se ordena, pero el sacerdocio, era inválido, porque Jesucristo, no lo, no lo, no lo aprobó, solo Jesucristo, tiene poder, sobre los sacramentos, entonces, si, si el día, se decidieran hacer, ordenar, a las mujeres, pues, serían, sacramentos, inválidos, porque Jesucristo, él, hizo los sacramentos, del orden, para hombres, solo los hombres, pueden recibir, el sacerdocio, pues, aquí, se, se da, a las mujeres, el poder, al de la nominación, de los obispos, en la comisión romana, que está hecha, para elegir, los obispos, pues, van a, va a ser, eh, será, por una mujer, que dirija, esa comisión, es, 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 espantoso, y, el comentario, que el Papa hace, fue, dijo, de esta manera, las cosas, se abren un poco, que quiere decir, que es el comienzo, de algo más, algo más grande, las cosas, se abren un poco, es decir, que esto irá, más allá, por ejemplo, el Papa mismo, habló, de, de la posibilidad, de poner, a la dirección, del dicasterio, para la educación, católica, y la cultura, a una mujer, e igualmente, a la biblioteca, apostólica, al habla, de poner, a la dirección, de estas, eh, estas instituciones, romanas, de la iglesia, conciliar, pero, este, quiere, mujeres, a la dirección, de eso, pues, que le falta, que las nombren, como papas, entonces, pues, el Papa, también, otra, otra perla, en estos días, pasados, eh, y critica, a, a, a los obispos, que les niegan la comunión, a los políticos, pro aborto, entonces, que, que, ¿dónde estamos? Entonces, si él realmente, está contra el aborto, porque, está apoyando, a esas personas, que promueven, en el aborto, son unos asesinos públicos, es, lo peor, que puede haber, personas, que son, multiasesinos, de niños, indefensos, es más grave, el asesinato, de un niño, que de un adulto, porque el niño, es más indefenso, y si el niño, está en el vientre, de su madre, es todavía más grave, es un crimen, más grave, que, asesinar, una persona, en la calle, con una pistola, es, eso es gravísimo, pero, es más grave, en sí, el aborto, pues ya, la gente no lo ve, se ha acostumbrado, a toda esta, campaña mediática, y al mundo, lo que dice el mundo hoy, entonces, el Papa, está contribuyendo, a eso, entonces, realmente, se puede decir, que la masonería, se ha apoderado, de la estructura, de la iglesia, lo que, se puede llamar, la iglesia oficial, la estructura, de la iglesia, está en manos, de la masonería, hoy, verdad, porque no sólo, es el Papa, sino todos los que lo rodean, y si no, y es un hecho, que la masonería, se hace, en el Vaticano, lo que la masonería, quiere, entonces, hizo el Papa, también, una declaración, recientemente, que dijo, que ha llevado a cabo, a cabo, los planes trazados, durante las reuniones, previas al cónclave, que quiere decir, que todo lo que está haciendo, ahorita, ya estaba planificado, él lo dice, y él, y él dice, además, lleve a cabo, las cosas, que me pidieron, pero, qué cosas, o sea, antes, sobre la persona, del Papa, no se podía, nadie podía, ejercer ninguna presión, el Papa, no podía ser, condicionado, por nadie, pero él, el Papa Francisco, dice que sí, verdad, que había planes, trazados, en las reuniones, que sí, previas al cónclave, quiere decir, que todo esto, que está haciendo, estaba planificado, antes de que él fuera Papa, y este sí, y así, por ejemplo, también, en estos días, también vi una fotografía, no sé de cuándo data, de que el Papa, trae una, trae su cruz pectoral, más una cruz, junto a la cruz pectoral, con los colores del arco iris, qué quiere decir eso, está apoyando, a toda esta, gente degenerada, verdad, entonces, todos estos hechos, muestran la gravedad, de lo que está pasando, en la iglesia, y los fieles, necesitan saberlo, porque todos, necesitamos saberlo, primero, para cuidarnos, para no entrar, en el juego, del concilio, de la iglesia conciliar, y para que, los fieles, recen, y hagan algo, verdad, entonces, si se les esconde, a los fieles, este aspecto, de la crisis, de la iglesia, pues, los fieles, se van a acostumbrar, a esta, como dicen hoy, narrativa, del mundo, y de la iglesia conciliar, y ya no van a ver, la dificultad, de que la fraternidad, San Pio X, se una, a la iglesia oficial, verdad, entonces, están preparando, los espíritus, en la fraternidad, San Pio X, ya muchos fieles, no solo, no les repugna, ese hecho, de que la fraternidad, se ponga bajo, las autoridades, completamente, fanáticas, modernistas, de la iglesia conciliar, no les molesta, les parece, normal, como es posible, a los, que quieren conservar, la fe, sean dirigidos, por aquellos, que son enemigos, de la fe, que están promoviendo, la agenda, no solo, modernista, sino también, la agenda, mundialista, que apoyan, el aborto, que, que, este, y el mismo Papa, ha hecho declaraciones, en las cuales dice, lo dice abiertamente, que no le gustan, los tradicionalistas, es un enemigo, de la tradición, como, como va a ser posible, conservar la tradición, cuando, si los tradicionalistas, se someten, a estas autoridades, que están, estas personas, que están, ocupando, las, los puestos, de la iglesia, y que, y que no deberían estar ahí, verdad, entonces, no podemos, no podemos, obedecerlos, verdad, es como si, Jesucristo, hubiera dicho, bueno, el gran sacerdote, Caifás, o, o Anás, me pide hacer esto, yo no puedo estar mal, con la autoridad, y, y hubiera podido callarse, pero no se cayó, nuestro Señor, y por eso, lo mandaron matar, en ese tiempo, la autoridad, de Dios, está, se manifestaba, por la, 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 la autoridad, de la sinagoga, de, la sinagoga, que Dios hizo, que Dios, eh, Dios ordenó, que era de Dios, en aquel tiempo, pero ya, hoy ya no lo es, pero en aquel tiempo, si lo era, y este, y nuestro Señor, eh, no, no obedeció, porque ellos querían, que nuestro Señor, que se callara, pero nuestro Señor, era combativo, nuestro Señor, combativa, combatió el error, combatió, las, este, incluso, los malos ejemplos, de todos esos, personajes, de la iglesia, de la, de la sinagoga, su, su hipocresía, sus falsas virtudes, los combatió, y por eso, murió nuestro Señor, así que, eh, los católicos liberales, eh, no pueden, son capaces, de tener en su casa, una bonita cruz, una, a un Jesús crucificado, pero no saben, lo que quiere decir eso, ¿verdad? Jesucristo murió combatiendo, el error, el vicio, y, este, todos los efectos, del pecado original, así que, la, la vida, de la iglesia, es, es esencialmente, combate, entonces, hay personas, que caen en el tedio, y que comienzan a, a decir, bueno, pues, de qué sirve hablar, de todo eso, ¿no? si, hay que hablar, hay que mantener, el, el estandarte, de, de la, de la, de la lucha, del combate, bien alto, siempre, siempre, ¿verdad? Incluso, antes que no había crisis en la iglesia, como hoy, eh, siempre había combate, los papas, siempre hablaba, de, de luchar contra el pecado, luchar contra los problemas del mundo, luchar contra, siempre ha habido combate, entonces, eh, la mediocridad de los católicos liberales, es realmente, hoy, la gran peste, porque, si, eh, el demonio no nos puede hacer daño, si nosotros no consentimos, sus tentaciones, eh, la carne, la carne no nos puede hacer daño, si nosotros, no aceptamos, los movimientos, de nuestra, concupiscencia, de nuestras pasiones, etcétera, y el mundo tampoco nos puede hacer daño, si, si nosotros, no, pues, no seguimos lo que el mundo quiere, cuando el mundo nos tienta, o, nos quiere llevar al mal, o al error, entonces, no nos puede hacer daño, lo que nos puede hacer daño, es nuestra, propia, complicidad, personal, nuestra, entonces, el peor enemigo, finalmente, no son, ni el mundo, ni el demonio, ni la carne, somos nosotros mismos, cuando, aceptamos el pecado, ahí es, el mayor daño, que, quien nos puede hacer mayor daño a nosotros, somos nosotros mismos, cuando aceptamos el pecado, entonces, el católico liberal, es alguien que, se acomoda, y por eso, dentro de la iglesia, yo considero, que, no existiría, en la crisis que estamos viviendo, si no hubiera católicos mediocres, católicos conciliares, toda esta, decadencia, todo esto, lo que está sucediendo, no hubiera sucedido, si el pueblo cristiano, y también el clero, fueran fervientes, fueran, este, convencidos, estuvieran, eh, mantenido, la flama, del, del combate, verdad, como, como fueron los cristeros, que justamente, fueron, traicionados, por el clero liberal, y por el pueblo, porque no todo el pueblo mexicano, era, comportaba como cristero, había muchos católicos, que ya eran liberales, que no los apoyaron, a los cristeros, bueno, entonces, eh, hay que mantener, ese espíritu, de combate, y no dejarse contagiar, por esa, esa, esa actitud, ah, acaramelada, eh, comodina, del, del catolicismo liberal, que, está, contaminada, de romanticismo, de liberalismo, verdad, de, eso, eso es lo que ha debilitado, a la iglesia, y por eso estamos viendo, lo que está pasando, pero cuando, un pueblo, está decidido, a conservar su fe, nadie lo puede, cambiar, lo que pasa, es que ya en el pueblo, entró, esa, 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 esa enfermedad, del, de la mediocridad liberal, y que ya, este, quieren, creen que es posible, pactizar con el mundo, y este, esa convivencia, del, del catolicismo, con el mundo, tal como es, y no tal como, y no, y no aceptarlo, como debería ser, verdad, entonces, pidamosle, a la Santísima Virgen, pidamosle, a Dios que venga, a socorrer, a su iglesia, y que nos salve, de todas estas personas, que están ocupando, los cargos de la iglesia, y que, pues, en realidad, son como enemigos, de la iglesia, dentro de la iglesia, verdad, así como, Judas, estaba dentro, del colegio apostólico, y fue uno, de los primeros apóstoles, uno de los primeros obispos, uno de los primeros sacerdotes, y era un enemigo, que estaba ahí, porque, él fue el que traicionó, así que, ese combate, se extiende, en la sociedad, se extiende, en las casas, en las familias, y también, dentro de nosotros mismos, hay ese combate, porque nosotros luchamos, contra nuestras pasiones, contra nuestros defectos, y es combate, es combate real, así que, vamos a rezar, a pedirle mucho, a la Santísima Virgen, que, que nos conceda la paz, la verdadera paz, que supone, que está fundamentada, en el orden cristiano, y si, hay un orden, que es falso, y que no, no es, no corresponde, a la ley de Dios, ese orden, no merece la paz, merece la guerra, y es lo que no comprenden, los católicos liberales, que quieren, vivir, pacíficamente, en una sociedad, liberal, en una sociedad, anticristiana, como si no pasa nada, y, lo que cuenta, es que yo, no moleste a nadie, y que no me molesten a mí, ese es el principio, de la, de la, de la mediocridad, vamos a, pidamos, en esta Santa Misa, por las, necesidades, de los cristianos, y la, perseverancia, en el, en este celo, por la defensa de, de Dios, de la verdad, de la fe, Ave María Purísima, sin pecado concebida, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Amén.